Si vamos al ideatorio vacío de los videos, pero yo entiendo que para ustedes, algunos no pueden asistir o de repente más no deben asistir a clase, por algún motivo, o alguna clase, si quieren ver el video, no sé qué es lo mucho. Bueno, vamos a ver. ¿Qué se ofreció para grabar las clases? Ya, pues va por video, va a ser encargado de grabar las clases y luego compartir mi enlace para... Me compartes a mí, ¿no? A mi enlace, y luego yo comparto mi enlace. Muy bien, entonces voy a compartir lo que es el syllabus, que aún no he terminado de hacerlo, Bueno, esto es la parte importante. ¿Sí? Vamos a ver los... El syllabus que tenemos preparado por parte... El syllabus anterior, vamos a verlo. Todos pueden ver el syllabus anterior. No, no voy a cambiar ninguno de los datos, claro. No voy a cambiar los datos, porque aquí hay algo que existe, ¿no? Claro, y listas, ¿no? Pero ya y todo hay más... Y en este caso, del ciclo del 2021, el docente tomó cuatro tareas benificadas, ¿no? Yo suelo tomar solamente dos. Uno, aproximadamente en la semana cinco, ¿no? Dos semanas antes o tres semanas antes, en el parcial, que es en la semana ocho. ¿Ok? Y luego, después de la semana ocho, en la semana doce o trece, tomó otra prueba eléctrica. ¿Ok? Y... En el examen final, en la semana dieciséis, el examen se sucede a alguien más también, ¿no? Y... Los temas. Los temas que vamos a ver, el curso está dividido en cuatro unidades. La primera unidad es matrices y determinantes. La segunda unidad son espacios vectoriales. La tercera unidad son transformaciones lineales, que son funciones que van entre espacios vectoriales. Continuación, digamos, de las unidades. Y por último, vamos a ver como una unidad y una unidad. Y, claro, vamos a definir en el capítulo dos lo que son espacios vectoriales en general, ¿no? Pero después vamos a ver, ¿sí? En algunos espacios se puede agregar una conducción más o una propiedad más, que es un producto interno, ¿no? El productor, elementos y espacios vectoriales. Entonces, estos elementos, este nuevo espacio con esta propiedad que tiene un producto interno, ¿no? Que va a dotar después de octagonalidad. Todo es continuación. También la primera parte, el primer capítulo, perdón, la primera unidad, no tiene que ver con los demás, pero lo que sí va a ayudar en el sentido de que justamente las matrices o el conjunto de las matrices es un espacio vectorial. Es un espacio vectorial. Es como un ejemplo, ¿no? Como una introducción a los espacios vectoriales. Alguien, vamos a ver. Muy bien, entonces, como les decía, en la unidad 1, que son matrices interminantes, es un ejemplo de un espacio vectorial de las matrices. Ahí vamos a ver en este tipo, ¿cómo se utilizan los espacios vectoriales? Justamente para resolver sistemas de ecuaciones. Ahí ya que vamos a usar como un espacio vectorial, ¿no? Tal vez, físicamente, ¿no? Sin definir todavía que es un espacio vectorial, ¿no? Viendo los conjuntos matrices, las matrices, las operaciones ahí que tenemos, vamos a poder resolver el sistema de ecuaciones lineales, ¿no? Y en el fondo estamos buscando lo que son las propiedades de espacios vectoriales. Esa es la unidad 1. Luego ya definimos en general que es un espacio vectorial, ¿no? Que son conjuntos, ¿no? Que tienen ciertas propiedades. En verdad son dos propiedades específicas. Tienen dos operaciones. Uno es una operación suma, ¿no? Que podríamos, como los números reales, Tienen una suma, ¿no? Puedo sumar dos números reales y me da un número real. Al final, la suma de esos dos me da un elemento nuevamente en el conjunto. Los números, ¿no? Ahora, pero también tenemos la multiplicación de un número real por otro número. ¿No? Que nos da al final otro número real. Entonces, los números reales tienen dos operaciones. La suma y el producto. Entonces, es un espacio vectorial. En general, un espacio vectorial es un conjunto Que tiene dos operaciones. Uno al que le vamos a llamar suma Y otro al que le vamos a llamar producto por un escalado. Todos los conjuntos que tienen esta propiedad Esta propiedad de tener dos operaciones Con ciertas condiciones para estas operaciones Son llamadas espacio vectorial. ¿Cuáles son? Algunos ejemplos. R2 R3 Las matrices Los números Unos graves Hay otros conjuntos también, ¿no? Las funciones Los números complejos También son Espaces vectoriales Eso lo vamos a ver en general nosotros Que es un espacio vectorial Ok, es decir En cuanto a la unidad 2 En cuanto a la unidad 3 Las transformaciones lineales Son justamente Las funciones Que van entre espacios vectoriales Ok ¿Me da una pregunta? Profesor, no es una pregunta Solo quería comentarle Su audio no se escucha bien cada vez que habla Suena como un sonido de fondo Y no permite entenderle bien lo que está diciendo Ya A ver Todos Tienen ese Esa percepción También se nieve de fondo Tal vez Un poco alejado Ahora Se escucha mejor Todos se escuchan mejor ahora Ya Entonces Como les decía, ¿no? La unidad 2 Es definir lo que son espacios vectoriales En general De forma abstracta Y la unidad 3 Es justamente Las funciones Que van entre espacios vectoriales Y podemos hacer Por ejemplo Ahí En el fondo Después vamos a ver Lo que Estas transformaciones lineales Se le va a asociar Una matriz Y por eso Un poquito también Lo que es La unidad 1 ¿No? Porque justamente A toda transformación lineal Se le puede asociar Una matriz Y a toda matriz Se le puede asociar Una transformación lineal Entonces Es importante La unidad 1 Para conocer Cómo es que está Cómo es que se comportan Las Las Los espacios vectoriales Y las transformaciones lineales ¿No? Entonces En cuanto a la Unidad 3 En cuanto a la unidad 4 Como les decía Tiene que ver Con algunos espacios vectoriales Al que se le puede dotar Con De un producto interno ¿No? Por ejemplo R2 ¿No? R2 tiene un producto interno Que es el producto punto Si no Si se recuerdan El producto punto El producto escalar Entonces R2 Es un espacio vectorial Y con este producto interno Y con este producto punto Se le puede asociar Ya un Este Espacio vectorial Con un producto interno Y después de Definir un producto interno Podemos Definir lo que es Hortogonalidad Justamente cuando El producto interno De dos vectores Es Cero ¿Ok? Eso con respecto a unidad 4 ¿Ya? Entonces todo tiene Y vamos a estar entrelazado ¿No? Párvola 1 Que es un poquito Para ver en el fondo Como es Los espacios vectoriales Y la transformación Muy bien Eso con respecto A los temas ¿Ya? Con respecto a los temas Ya Vamos a Esto con respecto a los temas Lo quería mencionar Porque El sílabus Que he hecho No está todavía En los temas Falta relatarlo ahí ¿Ok? Vamos a Dejar de compartir Y compartir Y otro Ok Esto va a ser Nuestro sílabus ¿Ya? Esto lo voy a También le he colocado En la obra virtual Pero todavía No lo está bien Porque No está completo Bueno Como le decía En el inicio Pues ha habido Un poquito de problema En cuanto a Coordinación En la lista de En la lista De los Alumnos O también En la lista Bueno El síndrome Más que nada También Para mí No es importante Ok Bueno Es un kilómetro No tenía sílabus No O sea Claro El curso No es conocido No es conocido Sino que Muchos También no lo llevan Muchos Pero muchas Carreras Lo llevan También ¿No? A ver si varía Un poquito Los temas ¿No? Porque por ejemplo En el caso De ustedes Inicia con Matrices ¿No? Pero en otros Por ejemplo De matemática Inicia de frente Con espacios De teoría Y la matriz Es un ejemplo Nada más De espacios De teoría Se usa como ejemplo Después Pero En el caso De ustedes En la primera semana La primera unidad Un mes Prácticamente Hacen lo que es Matrices Y Y está bien ¿No? Pero Siempre Hay que Yo siempre Por eso Quería decir La bus inicial Para ver Dónde empezar O cómo Empezar Ya por fin Gracias a una compañera De este grupo Y también La cancha Sí No es lo correcto Porque debería ser Yo solicité La escuela Pero No me voy a contestar Muy bien Entonces Este va a ser Un tres silabús Aquí los datos Generales No cambian Más bien Si tienen alguna Pregunta de corrección Más bien Con tres horas De teoría Dos horas De práctica Las tres horas De teoría Sería Los jueves ¿No? Diez a una Y las horas De práctica Son los martes De 11 a 1 Pero En teoría ¿No? Por eso Claro En teoría De que Se va a respetar Eso Si se dan cuenta No podemos empezar Con la práctica El día De hecho Teoría Entonces Es un poco Relativo Esto de aquí Como al final Los grupos Me pertenecen Entonces Se puede un poquito No ser tan Estrictos En eso Vamos a hacer teoría En la hora De práctica También O hacer práctica En la hora De que Aquí está Mi correo Si tiene Alguien Alguna duda Con respecto Al curso De repente No existió Clase Y desea Saber De la fecha De alguna práctica O de repente Necesita ayuda Con respecto A algún ejercicio Cuando he hecho Las prácticas Dirigidas ¿Ok? O De repente A un ejercicio De algún otro libro O ¿No? O Cualquiera ¿No? Cualquiera de esos casos Me puede escribir Y yo voy a Muy bien Interesante ¿Ok? Siempre y cuando Hayan avanzado ¿No? Por ejemplo Si me hice Un problema Ya Con el que se quedó ¿No? O Que avanzó Y luego ya Un poco complemento Lo que Bueno Para asumir el curso Es un curso De Forma Teórica Práctica ¿Ok? Dice El propósito del curso Es orientar Y proporcionar A los estudiantes Los conocimientos Fundamentales De la Artura Para así Desarrollar El capacidad De Interlectual Y Define Y utiliza La estructura De espacios Y Sino Espacios Vectoriales ¿No? Pues El problema Con Operaciones Entre Subespacios Define Y opera Transformaciones Lineales Entre dos Espacios Vectoriales ¿No? 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 Que interpreta Analiza Y determina Los valores Y vectores Propios De una matriz Procedida De una transformación Y luego analiza Una matriz Esa es en la última parte Del curso ¿No? Eh El contenido Como Los más importantes Temas Son matrices Indeterminantes Espacios Vectoriales Subespacios Vectoriales Operaciones Como Espacios Vectoriales O entre espacios Vectoriales Transformaciones Lineales Producto Interno Definido En un espacio Vectorial Portogonalización De vectores Valores Y vectores Propios De una matriz De Agonalización De operadores En espacios Y Formas Blineales Y formas Cuárquicas Ya en la última parte Ok Entonces Digamos Todo el tema O los temas Que vamos a ver Durante O casi Cuatro meses Las competencias Generales Eh Aquí están ¿No? Es más o menos La idea De lo que se quede En todo el curso Ok Muy bien Entonces Programación De contenidos Como les decía La unidad 1 Son matrices Determinantes ¿No? La primera semana Esta Vamos a hacer Matrices ¿No? Si es que nos da Digamos Que podemos hacerlo Matrices Los tipos de matrices Operaciones con matrices A También Matriz transpuesta Simétrica Antisimétrica Y las propiedades Que vamos a tener Luego vamos a ver La siguiente semana Matriz espalonada Operaciones elementales Entre matrices ¿No? Recuerdan Por ejemplo Multiplicar una fila De una matriz Y sumar la otra matriz Y sumar la otra matriz Son las operaciones elementales ¿No? Son tres elementos Matrices elementales Equivalencia de matrices Diversas Propiedades Ramos De un sistema De ecuaciones ¿No? Lo que pasa es que Vamos a ver Que un sistema De ecuaciones lineales Se le puede asociar A una matriz Y entonces Resolver el sistema De ecuaciones Es justamente Operar la matriz Es asociada A ese sistema Por eso es que Como una aplicación De las matrices Y sus operaciones Es justamente Resolver el sistema De ecuaciones lineales O saber Si tiene solución Una única solución Si no tiene solución O tiene infinitas Soluciones Que también se puede Siempre Todas las actividades Van a ser Perdón Todos los recursos Que vamos a utilizar Son las plataformas virtual El Google Plato Y el Google Eventualmente Vamos a usar Diapositivas Bueno obviamente Textos de consulta Y también Eventualmente Videos De algún tema En este sentido Para la semana Número 3 Vamos a ver Lo que son Determinantes De una matriz Propiedades Fórmula De la PLAS Método De los cofactores Matriz De la punta Fórmula De la inversa Y relativa Y Vamos a resolver Justamente El sistema De ecuaciones Usando la relativa Todo lo que tiene Que hay en matrices La vamos a hacer En el primer mes La primera unidad ¿Ya? Luego viene La unidad 2 ¿No? Que son los espacios Interiores ¿Ya? No lo he completado Todavía La redacción De estas unidades Pero por eso Es que inicialmente Ya En el otro sílabo ¿No? Que simplemente Voy a copiarlo Voy a agregar aquí Y son los mismos temas ¿De acuerdo? ¿Cómo va a ser La evaluación Del aprendizaje La asistencia A clases Del 70% Como mínimo ¿Ok? Participación En el desarrollo De las clases virtuales Trabajo Desarrollado En el domicilio Por cada Por cada unidad Voy a dejar No Por cada semana Voy a dejar Una práctica Dirigida ¿Ya? Y la vamos a resolver Juntos Los días martes O los días jueves También ¿No? Es un poco relativo Pero durante la semana Vamos a resolver La práctica Ahí Realmente dejo Una práctica Dirigida por semana ¿No? Que consta Más o menos De 10 a 15 preguntas ¿No? Obviamente Del tema Correspondiente A esa semana Entonces La idea es que Resolverlo juntos ¿Ok? En clase Y como se les va a dejar Un poco antes Y sería bueno Que ellos resuelvan Cada uno Y el día Que toca la práctica O el día Que hacemos práctica Lo pueden presentar Yo voy a anotar Obviamente Las participaciones Y esto también Es parte de Una nota ¿Ya? Una nota Adicional Digamos No es obligatorio Que participen Pero Eso es Tomado en cuenta Por mí ¿No? ¿Cuál es ¿Cómo va a ser La fórmula Para determinar Su promedio final? Va a ser Tres notas El examen parcial Que es en la semana 8 El examen final Que es en la semana 16 La última semana Y en la evaluación continua Dentro de la evaluación continua Está justamente Las prácticas calificadas Que van a ser Dos Uno En la semana 5 Y el otro Más o menos En la semana 13 O 12 Eso lo voy a colocar Ahí en Unos temas Unos temas Aquí por semana Que había colocado ¿No? Ahí voy a colocar ¿Cuándo va a ser la práctica? Las dos prácticas ¿No? ¿Ok? Entonces Examen parcial Que tiene un peso De 30% Del promedio final Aquí abajo Viene la fórmula No le he cambiado Del sílogos anterior Así que No creo que tenga problemas En ese caso El examen final También va a tener Un peso Del 30% Y la evaluación continua Que tiene un peso Del 40% ¿No? La evaluación continua Consta de Las participaciones Que tengan Durante la hora De práctica El promedio De las pérdidas Calificadas Podría ser Un trabajo Que deje También podría ser Un tema de posición Que deje ¿Ok? Eso va a corresponder Un poco A la evaluación continua Esa es la participación Del alumno En clase Y las pérdidas Calificadas Muy bien El promedio final Entonces Está dado Por esa fórmula ¿Alguna pregunta Con respecto A esa parte? ¿No? Todo claro Ya Se va a dar También lo que es Un examen Sustitutorio Que comprenderá Como temario Todo el curso Este examen Sustitutorio Que es después Del examen final ¿No? Se reemplaza O reemplaza A la menor nota Entre el examen Parcial Y el examen final ¿Ok? Está claro Sustitutorio Entonces Van a tener Un examen Sustitutorio Que reemplaza El examen Parcial O el examen Final ¿Ya? Muy bien Si no hay una pregunta Con respecto A evaluación O la fórmula De evaluación ¿No? Ok ¿Algo más? Ah Las fuentes bibliográficas No he colocado todavía El día de hoy Voy a terminarlo Por la noche Y Espero terminar Todo el silabuz Hoy día Porque Tengo que agregar Aquí Las fuentes bibliográficas Y también Todo en detalle Por semana ¿No? Y cuándo va a ser La práctica La práctica Los decisiones Parciales Son La semana 8 Y la semana 16 Eso sí es claro ¿Ok? Todo el libro En todo caso Para Todo el libro Que contengan los temas O los De la línea Pues es bueno Y deben revisarlo De todas maneras Muy bien ¿Alguna pregunta Con respecto al silabuz? Ahí tengo Una pregunta Vamos ¿Alguien Desea comentar? Parece que Levantó la mano Sí, profesor ¿Me escucha? Sí, dime Con respecto A la bibliografía ¿Podría Recomendar algún libro En específico Que crea Que contenga Los temas Y esté Al nivel Del curso? Al nivel Del curso Ajá Me refiero Al Sí, te entiendo Voy a colocar Sí, los Nombres De los De los libros ¿Ya? Déjame ver Aquí Otro silabuz Por eso Que se había colocado Ya Vamos a compartir Otro silabuz Aquí Aquí Otro silabuz Ven ahí La referencia Básica ¿No? Que vendría De ser Matrices Iris Frank ¿Ok? Es un libro Me parece De estar en español ¿No? ¿Ok? Chávez Vega Carlos Alfa lineal Es un libro Clásico Alfa lineal Es un rojo Grossman Es de ahí Si me viste Es un buen libro Son teóricos ¿No? Edictus También Son libros Teóricos Y prácticos Edictus Máquina ¿Ya? Y sería bueno Que estos libros Sí Son recomendables ¿Ya? Pero Algunos Me parece Que son un poco Antiguos ¿No? Bueno No antiguos Sino Ya tienen sus años Y salen nuevos También cada vez De otros autores Yo generalmente He usado Libros De Bocas Teóricos Como Casi siempre He enseñado En la facultad De ciencias Matemáticas Entonces ahí Se necesita un poco Más de Digo teórico Dado que Se hacen Demonstraciones ¿No? En la iglesia En la escuela En esa escuela De matemáticas Ok Y Bueno He estado También aquí El libro Lázaro También tiene Esos problemas Y Puedo revisar Ese de ahí También Ahora Y Estas referencias En la web Voy a dejar Un par de ellas Donde hay un libro Ahí también De una profesora Que enseña Ingeniería Que lo encontré Por ahí Pero bueno El libro Lo encontré Por ahí Y voy a dejar Ese enlace Para que puedan Descargar También Un par de libros Ahí Unas notas También De Unas notas De Que tengo ¿No? Unas notas De clase Que tengo Pero están En portugués Y también Lo puedo revisar Voy a dejar Esos links Para que puedan Descargarlo Revisar Siempre Van a encontrar Un Ejemplo O de repente Algo Una duda Que pueda quedar Ahí Se puede aclarar ¿Ya? Y por último Ya si no me preguntan A mí Cuando Aquí no No llegan A observar Esos libros Hoffman Y el Cerce Lange De Alfa Lineal Entonces Son libros Un poco Teóricos Son teóricos El Cerce Lange Es un poco Teórico Bastante teórico Diría Pero Ahí están Todas las definiciones Y ejemplos ¿No? De espacio Electoral Y Si también Es bueno Revisar Todos los libros Posibles ¿No? Como decía ¿Ya? Entonces Voy a dejar Como decía Dos enlaces Dos Por lo menos Dos Para que puedan Descargar Algunas notas Y el libro Por ahí Que comience Con matrices También Este caso De la Provenida Profesora Enseña Ingeniería Y también Seguramente Si le gusta Los temas Se empiezan Con matrices Entonces Ahí Inicia También Con matrices Unidas Un poco Se adecua A lo que Estaba Enseñando Ella Eso voy a dejar También Entonces De todas Maneras El fin de semana Ya está Listo El sílabo Y el material De la teoría Y la práctica Dirigida Que vamos a hacer En la próxima clase Probablemente Vamos a correr Un poquito Más En la próxima clase Pero Nada que no se puede hacer O se puede Sustinar Dado que nos hemos Atrasado En la clase En el día También parece que Vamos a hacer Solamente Ok ¿Alguna Otra duda Más que tuvieron? Profesor Una consulta ¿Va a dejar por casualidad Trabajos Así Upales O No lo sé Tareas Sí Eso Va a estar dentro De la evaluación continua Dentro de la evaluación continua También están los trabajos Ok Ok Y este ¿Cuál es el O sea Dentro de la evaluación continua ¿Cuáles son los pesos? ¿Cuánto pesan las Pérdidas calificadas Y esos trabajos? Ya Eso lo voy a Este También lo voy a Especificar dentro de la Dentro del silucio Obviamente La práctica calificada Tiene más peso Tiene los trabajos Y los participaciones Ok Profesor Gracias Dime el más No, no es necesario No es necesario Antes que me olvide Vamos a Elegir el de elevado Y el de elevado Aunque creo que Pero bueno Antes de ello ¿Alguna otra consulta más? Bueno, en el chat dice Libro afrolineal Y No lo he revisado A ver Pero por ejemplo Como les decía Todo libre es bueno Tal vez Pueden encontrar Más ejercicios O menos ejercicios Y siempre es bueno Resolver la mayor cantidad De ejercicios Por más fácil que sea Tienen que hacerlo Y eso les va a ayudar A tener más clara La teoría ¿No? Por ejemplo Si tienen un problema difícil Y no les sale Entonces ahí recién Le quede esa duda ¿No? Entonces me pueden preguntar Después Ya Absolver nuestra salida Para todos ¿No? Por eso les decía Que Resolver la mayor cantidad No he revisado ese libro Sería bueno que Cuando Ya tengan Seguro Un grupo en general De salón Compartan Ahí los libros Que tengan ¿Ok? En todo caso Si Si desean También pueden compartir Y pueden enviar Correr los libros Para darle una chequeada Y luego ver Cuáles tienen más Más Este Más Estos Resuetos Con respecto A lo que vamos A llevar Nosotros O Digamos Cuál de ellos Se alinean más A lo que vamos A hacer Nosotros Muy bien ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Muy bien Vamos a elegir O en todo caso Me dicen ¿Quién es el delegado Y el subdelegado En el curso? Grupo 1 ¿No? El barrio ¿Y quién es el delegado? ¿Quién es el delegado? Ah El subdelegado Ya El subdelegado ¿Tienen? No tienen definido El subdelegado ¿Algún voluntario? ¿Voluntaria? Sí ¿Ya puede escribir? Dime, Joaquín No me puedo No me puedo decir Como subdelegado Profesor Claro Está bien Por aquí Isaías Alejo Yo me hago una pregunta ¿Está grabando La clase de No, no Yo voy a dejar de grabar Ya Los dos Por favor Escriben su correo En el chat Su correo institucional Tanto Yomar Como Joaquín Me falta de Joaquín Ok Después me voy a comunicar con ustedes A ver En el grupo 1 Somos 30 Son 30 alumnos Y estamos Al 28 conmigo 1, 2, 2, 2, 26 3, 4, 5 Bueno Siempre Traten de ingresar Con su correo institucional Por favor Una indicación más Sería que En las evaluaciones Siempre van a tener Su cámara encendida Enfocada A su rostro Ok Y Esas son las evaluaciones En la clase Tal vez Si es que desean Pueden prender su cámara ¿No? También En los exámenes Tanto parcial Como final Cámara encendida ¿Qué más? Ah Obviamente No deben intentar La vida Ya he tenido Ya he tenido Casos Y He tenido Que He tenido Que Colocar Cero 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 Y que No entender En el año Debido O Esas son las Indebitaciones Ok Muy bien ¿Alguna otra pregunta? Duda? Comentario Con respecto al curso O al sílabus? Ninguno Todo claro Muy bien Ahora Veamos El pequeño problema Que tengo Con El inicio De la clase Obviamente Ya les he comentado Que Todavía Es Un Un Problema De Comunicación Con la escuela En el caso De Las listas ¿No? Por una lista De alumnos Y también Es que Si la busquen O necesitan Urgentemente Antes Yo he editado En la facultad De físicas Si he editado En Para el curso De cálculo Pero ese fue Cuando era presencial En el 2017 O así El 18 Y Luego Ahora ¿No? Estoy volviendo Un poquito Ok Voy a Compartir Compartir Aquí En el Grupo Uno Un Un poquito Voy a comentar Ese problema Que tiene Voy a Compartir todos ven ahí un pequeño cuerno entonces generalmente siempre siempre he usado este tipo de instrumento de la tablet y una vez que la tablet lo conecta a la computadora y lo que escriba en la tablet que es lo que aparece ahí, lo que están viendo yo puedo escribirlo y aparece ahí aquí en este cuadro entonces antes yo he hecho ya eso en otros cursos por ejemplo aquí es un curso de geometría diferencial que edite en el ciclo pasado para la escuela de matemática como una pizarra esto funciona, para mi era como una pizarra podía graficar incluso escribir, definir hacer ejemplos proposiciones demostrar todo y esto fue durante todo el curso los cursos virtuales perdón los ciclos que fueron virtuales ok entonces para ustedes también tenía preparado pero justamente en el ciclo hacer eso también tiene un curso de matemática básica pero no y aquí está su curso pero tiene un pequeño problema debe ser porque son actualizados no sé si se dan cuenta puedo escribir puedo escribir estoy escribiendo con el mouse pero ahora voy a escribir por tratar de escribir como antes lo hacía en la tablet y ahí se trasladaba aquí parece que todavía por la actualización está un poquito que se un poquito que está me chocando ok cuando escribo en la tablet ya aparece insertar cuadro de texto no me deja escribir con el lápiz y ahora ni con el mouse tampoco ya una vez que estoy usando la tablet y entonces por ese también tuve problemas en la mañana pero como de la mañana menos mal tenía el pdf ya no me dejo ni borrar solo aparece un cuadro de texto no sé por qué está lo siguiente pero bueno tengo unos días para solucionar eso de ahí y luego ya podríamos empezar a la clase por último caso tendría que escribir en 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 tipo powerpoint que usan y ahí esa es la clase que no es no es lo ideal para mí porque es como que estuviera leyendo cuando usó los diners o el ppt parecido no como que no va leyendo nada entonces más usaba esta parte esto de aquí pero como les digo no me dejé escribir con el lápiz y me dice insertar texto entonces ahí ya es complicado porque escribirlo cada cosa ya no podría graficar o no será más lento todo voy a tratar de solucionar eso de ahí ya tenemos solucionado con respecto a lo que es la grabación de clases que también tenía este problema no sé no sé por qué ya dejó de ya no permite tal vez sea porque como muchas clases ahora son virtuales entonces realmente yo uso también el zoom ahí sí normal en el zoom puedes grabar normal eso lo usaba en la otra universidad pero bueno acá cuando sea trabaja con el link y no todos ustedes tienen el zoom porque no es requisito digamos no entonces no no podría dejar el zoom ya bueno es por una parte ese era el problema que tengo debe ser porque la actualización que se dio se actualizó tanto en la app como en la computadora de la aplicación entonces el día de hoy no vamos a poder hacer la clase ok vamos a hemos hecho la presentación del curso el sílabus también los temas correspondientes a o las unidades de los temas que el curso para tener en claro como que va a ser todo muy bien si es que no hay ninguna otra consulta más alguna otra pregunta nos vamos a quedar ahí y vamos a continuar el día martes nos voy a comunicar tanto con el delegado como el suyo delegado por correo para coordinar algunas cosas ok siempre el intermediario entre mi persona y toda la clase va a ser el delegado o su delegado ok si adicionalmente quisieran comunicarse conmigo tienen mi correo ok pero digamos cualquier información que yo quisiera darles mediante el delegado y ahí se comunico con ustedes ok la parte que he elegido número 1 también la voy a hacer estos días y el fin de semana el sábado ya estará listo para que pueda resolver ok corresponde a matrices más que nada también va a estar listo el día sábado alguna otra pregunta más duda o comentario dime profesor entonces la parte teórica la vamos a avanzar el martes exactamente es si vamos a avanzar el martes miércoles o sea en como yo tengo los dos grupos y yo también tengo para cada grupo la teoría y la práctica entonces lo que sea el día martes práctica solamente no 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 podemos avanzar la teoría también los días martes o hacer práctica los días miércoles no hay problema ahí muy bien alguna otra pregunta dudas comentarios ninguna todo quedó claro entonces con respecto al sibu con respecto a las notas con respecto a los temas ok dime de ahí más no no en la innovación continua claro o sea el examen parcial tiene un peso ese ya está de hecho ya parece que 30 el examen final también tiene otro peso 30 la evaluación continua tiene un peso de 40 pero esa nota de evaluación continua está incluida las prácticas calificadas que voy a tomar que van a ser dos y las participaciones o trabajos que deje ahora el peso de cada uno de ellas las voy a detallar en sílabos obviamente la partida calificada tiene más peso ¿no? ¿alguna otra pregunta más? ok quedó claro todo entonces nos vamos a quedar ahí te voy a pedir yo marque me envíes el link del video después para que luego yo colocare en el aula virtual y todos puedan verlo muy bien coloquen presente en el chat para tomar la asistencia del día de hoy todos colocaron presente en el chat muy bien ok nos vamos a quedar ahí entonces nos vamos a reencontrar el día martes y el fin de semana voy a colocar la práctica dirigida sería bueno que vayan resolviendo para que puedan presentarlo el día martes o jueves que vamos a atender la clase puede ser martes o jueves ok entonces nos quedamos ahí nos reencontramos el día martes y que tengan buen día así que no hay ninguna otra pregunta chau chau